Y ahora vamos a recibir ya a una colaboradora que lleva con nosotros dos temporadas, Margarita Leod. Muy buenas noches, Margarita. Hola, Paula. ¿Cuántas ganas tenía yo de verte? Y yo a ti. Ya no sabía qué leer, tenía muchas ganas, además de saludarte de nuevo después de estos meses. Y parece además que tenemos como una conexión. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Parece que sabías los contenidos de este programa para traernos dos libros. Ah, bueno, pues no, no tenía conocimiento, pero bueno, me alegro de haber acertado y estar un poco en coordonancia con el programa. Te lo digo porque el primer libro del que vamos a hablar hoy, Los mejores cuentos del Gran Norte, tiene algo que ver con un personaje que vive situaciones extremas, un poquito como nuestros ganaderos de las bardenas, ¿no? Que desde muy pequeños han tenido que trabajar, han soportado mucho frío, calor, hambre. Pues sí, bueno, un poco igual en otra ubicación geográfica, pero sí. En este caso, Alaska, ¿no? Sí, aquí nos vamos en Alaska. Este primer libro que os traigo, Los mejores cuentos del Gran Norte, nos traslada a Alaska y Alaska de finales del siglo XIX, de la época de la fiebre del oro, en la que la gente se aventuraba a esa tierra inhóspita, que no es la Alaska de ahora, ni mucho menos, pues con pocos medios para buscar fortuna o a veces para escapar de la civilización. Y como siempre, vamos a hablar primero del autor, ¿no? Sí, bueno, además en este caso nos viene muy bien porque Jack London, el autor de estos cuentos, es igual el prototipo del escritor aventurero, ¿no? Tuvo muchos trabajos muy dispares, fue contrabandista, fue marino, fue pescador y también fue un gran escritor que tuvo una vida muy atormentada. No tenía dinero, pero grandes historias. Sí, eso sí, o sea, él mismo se fue a Alaska con 21 años y volvió pues enfermo de escorbuto, pero con la maleta llena, llena de historias. Y de este libro, pues aquí se recogen ocho de sus mejores cuentos de este mundo, de Alaska y de la fiebre del oro. Jack London, que además podemos, seguramente hemos leído otros libros de él, ¿no? Sí, yo creo que todos recordamos el colmillo blanco, al menos por la película de Kevin Costner, ¿no? Pero sí, tiene otros libros, tiene cuentos también de los mares del sur, a pesar de que, como digo, pues tuvo una vida muy breve, vivió únicamente 40 años, pero bueno, todo en su vida fue excesivo, ¿no? Y también la habilidad literaria a la hora de crear estos cuentos. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en estas páginas de este libro? Bueno, en este libro tenemos ocho cuentos relacionados con Alaska, como digo, con esta época. Los protagonistas, pues, basculan un poco entre la heroicidad y la temeridad y la locura. Son personas, pues a veces son tramperos, son aventureros, que van sobre trineos, en medio del hielo, de la nieve a 50 grados bajo cero. Son cuentos todos que se ambientan en esta época y en este paisaje inhóspito de Alaska. Quizás uno de los más famosos, que también se ha encontrado en otras recopilaciones, no solo en la que traigo aquí, es un cuento que se titula Encender una hoguera, en la que habla de un hombre que está en medio del yucón, del hielo, y sale solo. Y bueno, pues se cree fuerte, se cree joven, y sin embargo, pues pisa un hielo, le moja el pie, sabe que tiene que encender una hoguera rápidamente, porque si no puede que muera de congelación. Y bueno, no cuento más. Pero bueno, son cuentos terribles y maravillosos sobre la lucha por la supervivencia. ¿Y por qué tenemos que recomendar este libro? Bueno, es un gran clásico, a veces injustamente relegado a la literatura juvenil, ¿no? Es un autor que ha sido muy leído por adolescentes, por jóvenes, también lo traigo aquí para comenzar bien el curso, para nuestros telespectadores más jóvenes, pero... Que tienen que leer. Sí, 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 y pueden empezar por... Y por eso hacemos también esta sección. Jack London, eso es. Sí, sí, pero bueno, yo creo que son historias de supervivencia, son historias bellas, en las que la naturaleza es uno más, y está todo muy bien escrito. Realmente sentimos frío, sentimos temor por el hielo, oímos el aullido del lobo a lo lejos, y bueno, creo que a nuestros lectores les va a gustar meterse en las vidas de estos personajes, entre locos y fantásticos héroes, que son los personajes de Jack London. Decías que no solo va destinado para el público juvenil, sino también para nosotros, que somos un poco más mayores, por los temas, ¿no? Un poco más mayores. Un poco, solo un poco. Sí, 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 claro, porque, bueno, pues aquí, como digo, son historias duras, son historias de supervivencia, en las que el hombre se enfrenta, digamos, al estado natural en estado puro, ¿no?, cuando no existía ningún tipo de comodidad. Son historias duras en las que está el hombre y los elementos, y el frío, y la nieve, y el hombre confrontado a la compañía constante de la muerte, ¿no?, que puede acechar en cualquier momento. Pero, bueno, son historias muy heroicas y muy bonitas también. El otro libro se titula... El otro libro se titula... El otro libro se titula...